Hola, te doy la bienvenida a este tarot interactivo. Soy Arabella Jade y en este vídeo vamos a responder a la pregunta ¿Esa persona está sufriendo por mí? Puede ser una persona importante en tu vida que se haya alejado, una expareja, una pareja actual, tu marido, tu mujer... Vamos a ver si esa persona está sufriendo por ti, por tu alejamiento, quizá por tu enfriamiento. Quiero recordarte que aún estás a tiempo de participar en el sorteo de la lectura de 15 minutos gratuita conmigo. Para participar tienes que estar suscrito al canal, así que si aún no lo has hecho, aquí abajo tienes el botoncito, dale a la campanita y deja tu comentario aquí abajo con la opción que elegiste y entrarás a participar en este sorteo. Además te quiero invitar a un festival muy especial, el Festival Madre Tierra, dejaré aquí el cartel. Estaré el fin de semana del 20 y el 21 de abril en este maravilloso festival ofreciendo lecturas de tarot y de espejo negro. Así que si estás cerquita de Alicante te invito a que vengas a verme y tener tu sesión conmigo de forma personal. Vamos a empezar, ahora sí, elige tu tarot, el 1, 2 o 3. Vamos a ver si esta persona está sufriendo por ti, quizá por un alejamiento, por una situación incómoda que se haya podido generar entre vosotros dos. Deja que tu intuición elija el mazo correcto para ti, el 1, 2 o 3. Vamos a empezar con las personas que eligieron el mazo número 1. Vamos a ver si está sufriendo por ti. Ten a esa persona en mente, visualízala, di su nombre si así la visualizas mejor. Vamos a ver si esta persona está sufriendo por ti. Vamos a ver si está sufriendo por ti. Vale. Vamos a ver qué nos dice el tarot. mira, yo veo que esta persona está sufriendo y también veo que es muy cabezón en el sentido de que está esperando que tú busques a esta persona no veo que ahora mismo él quiera tomar la iniciativa de buscarte a ti sino que espera que tú vayas detrás de él o de ella para provocar esa comunicación o ese encuentro veo que es una persona bastante terca, veo que está en sus trece, en sí mismo yo veo que sí que está sufriendo por ti pero le está dando mucha, mucha rabia que tú te puedas mostrar indiferente ante él o ante ella veo que él está perdiendo su paciencia, está perdiendo los nervios y veo que si tú sigues en tu sitio en el sentido de no hacer nada veo que finalmente esta persona te buscará pero no es la idea que tiene yo veo que aquí hay una lucha de poder bastante importante yo veo que en cierta forma tu estrategia de ser indiferente puede provocar un impacto en esta persona, en él o ella y veo que finalmente va a caer en tu juego te va a buscar, te va a llamar, se va a acercar a ti porque tú has sabido jugar bien tus cartas con respecto a esta persona y veo que en un primer momento sí que está sufriendo por ti espera a tu llamada, a tu vuelta pero finalmente será esta persona la que decida buscarte a ti y establecer pues una relación en el caso de que seáis pareja o volver pero se está desesperando, está de los nervios esa indiferencia le está matando, la está matando a esta persona vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti ahora mismo él está muy caótico y realmente veo que va a perder el control de sus acciones o sus pensamientos y va a salir de esa cabezonería o de esa terquedad y finalmente te buscará sí finalmente te buscará fíjate que nos sale esta carta maravillosa que nos está diciendo que te va a buscar y también que va a perdonar si hay cualquier tipo de malentendido entre vosotros dos sí que está sufriendo por ti y está mordiéndose la uña, pero literalmente si quieres una lectura privada conmigo por aquí tendrás mis vías de contacto mi web www.arabelatarot.com también tendrás mi email arabelajadetarot.com para reservar cita de forma privada y personalizada ya sabéis que martes, jueves y domingos tenemos sesiones de tarot express vamos con los que eligieron el tarot del cuarzo blanco el 2 vamos a ver si esa persona está sufriendo por ti yo veo que en cierta forma esta persona está bastante indiferente con respecto a ti y la relación que hayáis podido tener o que tengáis actualmente nos está diciendo que en cierta forma está perdiendo el interés hay alguna persona que pueda estar en su entorno veo que mayormente tú eres la persona que está sufriendo veo que te puedes estar aferrando a una relación o a alguna persona que realmente no merezca la pena y te estás perdiendo de conocer a alguien que realmente quiere hacerte feliz yo veo que esta persona no está sufriendo estás más bien sufriendo tú también están diciendo las cartas que puedes estar haciendo algún tipo de trabajo o algún tipo de magia o ley de atracción con el pensamiento pero que esto finalmente va a ser más bien un gasto de energía yo veo que esta persona incluso está ya a otra historia a otra cosa y nos están diciendo que en el caso de que sea una pareja una expareja puede haber intención de conocer a otra ¿vale? yo veo que aquí la que está sufriendo eres tú o el que está sufriendo eres tú vamos a ver qué nos dice el oráculo fíjate que aquí nos está diciendo que te estás digamos haciendo ilusiones o esperando a alguien que ya te traicionó que traicionó tu confianza traicionó vuestra relación y nos está diciendo que dejes de sufrir básicamente dejes de sufrir por esta persona y que recuerdes el engaño la traición porque quien te la hace una vez te la hace dos por mucho que que te disfrace la verdad yo veo que esta persona se podría acercar a ti para algún tipo de beneficio pero nos está diciendo que sus intenciones no van a ser buenas no van a ser positivas sería bueno que pasases página cariño mío porque esta persona no te va a traer nada bueno siento lo que nos dicen las cartas ya sabéis que simplemente interpreto lo que las cartas nos dicen vamos a ver las personas que eligieron el tarot 3 vamos a ver si está sufriendo esta persona por ti vamos a ver si esta persona está sufriendo por ti vamos a ver aquí yo veo que va a haber una justicia por decirlo así poética o divina yo veo que la persona que os ha hecho sufrir puede ser de forma actual o en vuestro pasado yo veo que esta persona va a volver y en cierta manera va a pagar entre comillas lo que os haya podido hacer ya sabéis que leo derechas yo veo que en cierta manera estáis esperando a una persona de vuestro pasado que en cierta forma os hizo daño puede ser una pareja o puede ser alguna amistad yo veo que esta persona va a aparecer en vuestra vida y yo veo que en cierta forma la vida va a hacer que va a hacer que ponga a esta persona en su sitio y podáis terminar ese ciclo y podáis hablar las cosas veo que esta persona se acerca a ti porque está sufriendo por ti pero de una forma demasiado extrema que la suerte se le haya bloqueado se le haya parado y es como que está teniendo pesadillas contigo está sintiendo que vuestra relación o vuestro ciclo está aún abierto se debe aquí a una conversación y nos está diciendo que esta persona aparece está sufriendo y quiere cerrar algo contigo para marcharse definitivamente de tu vida es lo que nos indican las cartas vamos a ver que nos dice el oráculo vamos a ver que nos indican fíjate que va hacia ti esta persona vuelve establece el contacto porque necesita continuar con su vida y él o ella siente que algo se quedó pendiente entre vosotros y si está sufriendo desea hablar contigo porque su vida ahora mismo es caótica y necesita cerrar la historia que tuvierais vosotros dos en el pasado esta ha sido mi interpretación de este tarot interactivo espero que te haya gustado házmelo saber en los comentarios que opción has escogido si te ha gustado si te ha resonado ya sabes que es una lectura general siempre me puedes contactar de forma privada a través de las sesiones privadas o del tarot express y te veo en el siguiente vídeo un besito enorme o del tarot express o del tarot express y te veo en el siguiente